hola amigos del hipocard audio espero que estén bien en sus casas con su familia y después de tiempo volvemos a nuestra sección de unboxing y hoy quiero presentarles quiero mostrarles el nuevo subwoofer de JL Outer me refiero al CS112G TW3 de JL Outer es un subwoofer de 12 pulgadas con caja cegada espectacular vamos a ver qué contiene la caja de este nuevo subwoofer de JL Outer bien vamos a abrir la caja es un subwoofer un tanto pesado bien amigos este es el nuevo subwoofer CS112G TW3 es un subwoofer de doble bobina de 4 ohmios es decir tiene una impedancia final de 2 ohmios 400 watts rms caja diseñada caja construida así como el subwoofer todo en Estados Unidos quiero que ustedes vean el acabado que tiene este tapiz muy hermoso muy bonito tenemos el terminal la conexión y esto es lo novedoso mire el acabado fino que tiene este subwoofer JL Outer es así como viene puede ser usado con un amplificador monoblock de 500 bucks rms un JD501 en adelante trabaja espectacularmente este nuevo subwoofer tiene un diseño innovador creado por el departamento de ingeniería de JL Audio en los Estados Unidos para aquellas personas como usted que busca un subwoofer de calidad de sonido además el diseño sofisticado que tiene este subwoofer quedará muy bien en el maletero de su vehículo ya lo saben amigos ya lo tenemos aquí disponible en equipo car audio este nuevo subwoofer de JL Audio consultas al box out 992-77-5471 gracias por su atención y conmigo se va hasta una nueva oportunidad